Los rojinegros del Atlas continúan con su preparación para enfrentar a las Águilas del América el fin de semana, en un duelo muy importante para los zorros en su pelea por conseguir el boleto a la liguilla, y sobre cómo espera su siguiente compromiso, el mediocampista Daniel Elfideo Álvarez mencionó. En la práctica, en las instalaciones del Briseño estuvieron presentes el presidente del equipo Gustavo Guzmán y el vicepresidente Alberto de la Torre, quienes platicaron con el estratega del equipo José Guadalupe Cruz. Por lo que se refiere al michoacano Rafael Marquez, realizó trabajo por separado en cancha y también lo hizo en el gimnasio. Uno de los elementos que ya está recuperado de su lación y podría ser tomado en cuenta para el partido ante la escuadra azul crema es el guardameta argentino Óscar Ustari. Los zorros están cerca de calificar a la liguilla luego de dos años, y el defensa José Madueña asegura que el conjunto rojinegro está para pelearla a cualquiera. Bueno, yo veo el equipo muy motivado, creo que lo veo metido, lo veo comprometido, creo que el triunfo este de Pachuca nos motivó aún más, entonces yo veo un Atlas fuerte y un Atlas que le puede pelear a cualquiera, como les comenté a tus compañeros, y bueno, vamos con esa ilusión de pelear un lugar en la liguilla y después pelear por el título. La última ocasión en que el Atlas clasificó una liguilla fue en el clausura 2015, certamen en el que cayeron en los cuartos de final ante las chivas por global de 4-1.